¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá Yayo y si vamos a hablar de la moneda que vale 11 mil pesos y que aún no aparece una moneda como la que estás viendo en pantalla que es de 500 pesos madero así es que te invito a que te quedes a ver este video ¿Qué tal amigos de internet? Por acá Yayo y primero que nada agradecerte por quedarte a ver este video, segundo invitarte a que nos sigas o que te suscribas en nuestras páginas ya sea de Facebook o de YouTube en Yayo Mopagua Diamantes, en modo hotelero, numismática para todos, numismática en 69 segundos y Hot Wheels Time Y tercero, bueno, te invito a que disfrutes de este video, nos vemos la próxima Así es amigos de internet, sean bienvenidos a un video más por acá Yayo Vamos a hablar de esta moneda, una moneda de 500 pesos madero que como vieron en la miniatura y en el título de este video vale 11 mil pesos y por ahí no aparece Así es que bueno, esta moneda tiene la clave KM529, su peso es de 12.60 gramos, su diámetro es de 28.5 milímetros El material, como estás observando es Cuproníquel, años de acuñación 1986, 87, 88, 89, 90 Piezas acuñadas en el 86, 20 millones, en el 87, 180 millones, en el 88, 230 millones, en el 89, 40 millones y en el 90, nuevamente 20 millones Así es, es una moneda que se acuña entre comillas poco en varios años, pero sí por ahí llega a valer 11 mil pesos como lo viste en el título y en la miniatura de este video Y precisamente son del año de 1988, repito, monedas del año de 1988 como la que estás viendo en pantalla Pero en grado proof 63, así es Hasta el momento se han certificado dos, como la que estás viendo en pantalla Cada una está valuada en 650 dólares al tipo de cambio de este mes de noviembre Estamos hablando que el total es de, en pesos mexicanos, 11 mil 375 pesos Así es Recuerden que el grado de conservación de la moneda influye de manera directa en el precio Entonces, desafortunadamente, empresas que certifican monedas no hay en México, solamente en Estados Unidos Y hay que hacer un trámite, hay que invertir una lanita para certificar las monedas Pero vale la pena, la verdad es que vale la pena tener una moneda ya certificada y con un grado de conservación La cual, pues sí, le puedes poner un valor numismático o un precio numismático Así es que, ya lo sabes, dales una revisada a tus monedas Quien quita y por ahí tienes una moneda de estas de 1988 En grado o acabado proof Y por ahí tienes 11 mil pesos Por mi parte ha sido todo, nos vemos la próxima